Se le bajó el zíper ¿Qué zíper? ¿De cuál? Si lo tengo arriba Pero se le bajó el zíper No hombre, no me lo va a subir Pero mire, ¿Usted qué pensaría si se encuentra a nuestra actriz acá Diciéndole a usted que tiene bajo el zíper? Pues yo lo tenía arriba Pero ella se lo quería subir Desde San Pedro, La Laguna Hicimos esta bonita broma Acompáñenos a verla, disfrústensela A mí mi amor se te bajó el zíper Se te bajó el zíper ¿Qué zíper? ¿Qué zíper? ¿Qué zíper? Ya, Uy mi amor, se te bajó el zíper Se te bajó el zíper mi amor Se te bajó el zíper Se te bajó el zíper Mi amor, se te bajó el zíper Se te bajó el zíper Se te bajó el zíper Componételo, se te bajó el zíper ¿Sé te bajó el zíper? ¿Te lo bajó? No, no, no ¿Te lo subo? No, gracias, Uy No, gracias, Uy Su zíper Se te bajó el zíper ¿Qué hacéis? Bájate al zíper No, no, no Bájate al zíper No, 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 haga nada Bájate al zíper Mi amor, ¿se te bajó el cipe? ¿Se te bajó el cipe? ¿Te lo bajo? ¿Te lo subo? ¿Qué hacemos entonces? ¿Te lo bajo o te lo subo? ¿Qué hacemos con el cipe? ¿El cipe a mí ya me lo subió? Va, déjese, déjese. Saludito.